Hace muchos años que dejé mi tierra, a mi madre y mis hermanos no los he vuelto a ver. Una daga de tristeza en mi pecho se entierra al mirar que con los años no he podido volver. Mi hermanito llorando pedía que no me fuera, mientras mi padre me daba su bendición. Con un amigo llegamos a la frontera, intentando cruzar para esta nación. Con montones de sueños me crucé de este lado, me crucé de mojado y aún soy ilegal. De muchos tropiezos me he levantado y a solas he llorado por la soledad. Mi padre murió y una hermana también, y me duele en el alma no haber estado ahí. Mi hermanito creció y es un hombre de bien, para mí aún es el niño que un día yo protegí. De mi madre se apodera cada día la edad, y tengo mucho miedo de no volverla a ver. La culpa muchas veces me ataca sin piedad y me dice al oído, ya es tiempo de volver. Con montones de sueños me crucé de este lado, me crucé de mojado y aún soy ilegal. De muchos tropiezos me he levantado y a solas he llorado por la soledad. De acá de este lado ya me he acostumbrado, pero nunca he dejado de extrañar mi país. Hoy he decidido no ser más un mojado y regresar al lado de los míos a ser feliz. Hace muchos años que dejé mi tierra a mi madre y mis hermanos, no los he vuelto a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!